¿Quién sabe? Envio que asomas a la puerta de esta tu rústica mansión. Para mi sed no tienes agua, para mi frío cobertor, parco maíz para mi hambre, para mi sueño mal rincón, breve quietud para mi andanza. ¿Quién sabe, Señor? Indio que labras con fatiga, tierras que de otros dueños son. ¿Ignoras tú que deben tuya ser por tu sangre y tu sudor? ¿Ignoras tú que audaz codicia siglos atrás ¿Te las quitó? ¿Ignoras tú que eres el amo? ¿Quién sabe, Señor? Indio de frente taciturna y de pupilas sin fulgor. ¿Qué pensamiento es el que escondes en tu endigmática expresión? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que imploras a tu Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? ¿Quién sabe, Señor? ¿Quién sabe, Señor? Oh, raza antigua y misteriosa, de impenetrable corazón, que sin gozar ves la alegría y sin sufrir ves el dolor. Eres augusta como el Ande, el grande océano y el sol. Ese tu gesto que parece como débil resignación es de una sabia indiferencia y de un orgullo sin rencor. Corre en mis venas, sangre tuya. Y por tal sangre, si mi Dios me interrogase, ¿qué prefiero, cruzo laurel, espina o flor, beso que apague mis suspiros, o y el que colme mi canción, respondería le dudando. ¿Quién sabe, Señor?